Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un Pixel bastante variado en el que vamos a tocar diferentes palos de la industria. ¿Queréis saber cuáles? Ponemos cómodos y dentro Pixel. Y vamos a empezar con una noticia relámpago y es que finalmente ya tenemos fecha para el estreno de la esperada película de Pokémon, el 13 de julio del año que viene. El anuncio se ha realizado en cadenas de televisión niponas y todavía no hay nombre oficial para la película. Yo ya os hablé de ella, personalmente creo que tiene muy buena pinta y la voy a ver sí o sí. Esto es un poco como rememorar tu infancia y volver a aquellos tiempos pasados que siempre fueron mejores. Aunque seguramente esté en japonés, supongo que la doblarán, no sé si al inglés o al español más tarde. A mí personalmente no me molesta porque ya está acostumbrada a ver el anime en japonés, así que anda. Y pasamos a hablar de la última polémica en manos del shooter de moda, PlayerUnknown's Battlegrounds. Aún no me podrías decir Fortnite, pues también, porque se está poniendo de moda, pero es más modoso el otro, ¿no? Durante este fin de semana muchos jugadores descubrieron en los servidores de pruebas algo extrañamente peculiar. Un atuendo femenino lo suficientemente ceñido como para marcar los genitales del personaje. Esta skin es nueva y no estaba presente hasta el fin de semana en el juego y, como es evidente, ha causado revuelo en las diferentes redes sociales. Vernon Green, el creador del juego, ha dado explicaciones y confirma que no se trata de un futuro cambio, sino de un error por utilizar un modelo antiguado de un artista externo. Además, pide disculpas por cualquier ofensa causada. A ver, la verdad es que se nota, ¿vale? Ahí el paquetillo y eso que yo no soy ningún tipo de purista ni nada parecido, pero bueno, yo que sé, se nota, ¿vale? Se nota y si nerfeamos el culo de Tracer, pues nerfeamos este traje también, lo justo, ¿no? En el pixel de ayer os hablé de Monster Hunter y hoy os voy a hablar de un fan que sí ha pegado un trabajo esperando la llegada del próximo juego. La beta ya está en estos mismos momentos funcionando y Capcom espera devolver esta querida saga a donde se merece, a las consolas de sobremesa. Muchos fans han mostrado su apego a ella y uno de ellos ha diseñado un mando para el PlayStation 4 desde cero con una skin del juego. El resultado es impresionante, con cuernos y colmillos incluidos y un botón PS único. Serigrafías para los demás botones y un sinfín de detalles que recrean el universo de Monster Hunter World en un simple mando. La verdad es que es impresionante como algunos jugadores se curran todas estas cosas, yo ojalá tuviese tiempo porque a mí estas chorradas me encantan. Pero para acabar el pixel de hoy vamos a hablar de algo que pudo ser y no fue. Y no, no es Half-Life 3. El medio de comunicación IGN en una entrevista con el productor del premiado GOTY del año, Zelda Breath of the Wild, Euji Aonuma, ha dado a conocer un detalle de lo más curioso sobre el desarrollo del mismo. Según comenta el creativo Nippon, el equipo estudió la posibilidad de que se moviera por el mundo usando dos ganchos y recorrer grandes distancias balanceándose como Spiderman. La idea fue descartada porque entraba en conflicto con la combinación de escalada y salto con parabela, que en el juego al fin y al cabo es lo que te permite ir a donde quieras. Además dijo, siempre teníamos que dar los ganchos al final del juego, de lo contrario los jugadores podían ir a donde quisiesen, pero en este juego ya podías hacer eso escalando y volando, por lo cual no tenía sentido. Bueno, habría sido cuanto menos curioso, ¿no? Una nueva mecánica que la verdad creo que hubiera estado muy divertida. Pero ¿qué opináis vosotros de esto? ¿Estáis por cierto de acuerdo que sea el GOTY? Déjame vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en Zona Foro. Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y yo os veo mañana con más y mejor. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!